hoy tenemos un programa muy interesante buenas noches buenas noches ya tenemos a tamara con nosotros buenas noches tamara y sus coronas lo único que les podemos decir es que hay dos personas que van a ser valoradas una de ellas es la consejera de agricultura silvia clemente y la otra y la otra es en marrosa posada va a ser ella la que valore la vestimenta la indumentaria en dos situaciones diferentes pero además esta noche también por fin vamos a emitir ese reportaje de la firma de discos de david bustamante en los portales del corte inglés pero todo esto y muchas otras cosas más después de unos minutos de publicidad paso honroso estación de servicio espacio león descuentos en gasolinas y gasóleos para tu vehículo tenemos los precios más baratos de la ciudad pan recién hecho todos los días túnel de lavado que mima tu coche con cepillos de última tecnología y productos de lavado de alta calidad boxes de agua osmotizada para cuidar tu coche nuestro reto tu empleo academia del transportista centro de formación profesional para el empleo a la renta car somos un grupo profesional para el empleo profesional y humano de alquiler tanto a corto como a largo plazo de todo tipo de vehículos a la renta car con cobertura técnica en todo el territorio nacional y avalado por las primeras firmas del sector también puedes encontrarlos entre sus dobles a la renta car puntocom nuestros municipios destacan por la calidad de vida de sus ciudadanos por la continua modernización ampliación y mejora de los servicios hacemos de la convivencia nuestro estilo de vida vivimos con las ventajas y la tranquilidad de un pueblo ayuntamiento de sariegos juntos miramos al norte cafetería el córner disfruta de tu desayuno y merienda en cafetería el córner zumo de naranja bollería bocadillo sándwich todo con la máxima calidad y el mejor precio además pide tu bono café cada cinco cafés el sexto te sale gratis cafetería el córner te sigue ofreciendo las mejores tapas y raciones cafetería el córner apoya a la cultural y a todo el deporte leones ven a disfrutar de todos los partidos de liga y de champions en el mejor ambiente este año con más sorpresas en el corazón de la provincia de león en el cruce del camino de santiago con la vía de la plata en astorga se encuentra el hotel spa ciudad de astorga 33 habitaciones restaurantes salones para banquetes terraza jardín cervecería vinoteca tapas parking un placer que no tiene precio un lugar para soñar hotel spa ciudad de astorga no renuncies a tus sueños por una deficiencia visual trabaja en lo que más te gusta opérate de miopía hipermetropía y actismatismo en el instituto de la visión de castilla y león en león y ponferrada en león hay un espacio para compartir para disfrutar para vivir experiencias en león hay un espacio para cada uno un espacio comprometido con león y con su gente espacio león me gusta me gusta me gusta cocinas CJR cocinas con ocho años de garantía www.cocinascjr.com avenida san mamés número 72 en la fábrica de la piel de la virgen del camino tenemos el mejor surtido la mejor moda y los mejores precios visones desde 285 euros levita señora a 95 euros cafadoras de piel desde 75 euros todo esto en la fábrica de la piel de la virgen del camino la estación de servicio la vaguada de Estebanez es una estación 10 gracias a la atención prestada a nuestros clientes Repsol nos ha calificado como estación 10 la vaguada de Estebanez el mejor servicio de autolavado lo ofrece el personal más cualificado lo ofrece una estación 10 estación de servicio la vaguada de Estebanez carretera león astorga kilómetro 342 entre san justo y Estebanez todo lámparas tu tienda de lámparas en León en todo lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski Tiffany, Murano y Bohemia disponemos además de mueble auxiliar y regalo y recuerda en todo lámparas la instalación es gratuita todo lámparas en Dawid y Velarde 35 barrio elegido y pon luz en tu vida Joyería Emperador compraventa y empeño de oro y plata compramos papeletas del Monte de Piedad venta de ocasión de joyas en Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios estamos en Edificio Emperador frente al Hotel Conde Luna Lechelar patrocina 8 Magazine León Edificio Emperador Edificio Emperador Edificio Emperador Edificio Emperador Edificio Emperador Edificio Emperador Es que me gusta mucho la canción de Miguel Ríos y por eso en un anuncio de los que sale, un anuncio buenísimo, como todos los que salen que tienen ustedes que ver, pues simplemente hacemos referencia a eso. Y sobre todo este bloqueo de publicidad lo tienen que ver porque siempre mandamos mensajes y ocurren cosas, aquí ocurren cosas. Bueno, buenas noches, buenas noches si se acaban de incorporar, si os acabáis de incorporar. Hoy tenemos muchas cosas, entre ellas lo hemos dicho, el reportaje de David Bustamante de moda con las coronas de Tamara, también Aula 8 y muchas otras cosas más. Vamos a conectar con nuestra sala de control donde están Carlos Ochoa, hoy está de descanso, por lo tanto, Patricia Bajo, buenas noches, Sara Fernández, buenas noches. Sí, no somos Carlos Ochoa. No, ya lo hemos notado, ahora nada más escuchar. Bien. Oye chicas, una cosa, porque además hoy vamos a hablar de dos nuevas secciones, ¿no es así? Uy, sí, muy divertidas además. Una de ellas pondrá un poco en jaque a los invitados o entrevistados que pasen por aquí, luego hablaremos de ella. Espera, que vamos a ver a Sara, hombre, que siempre pasa lo mismo. Sí, te pasa lo mismo. Sara, date la vuelta, salúdanos. Hola, Sara. Que conste que la cámara engorda. A mí me lo dijeron este fin de semana, me dijeron el día de San Franlán, pero qué delgadita eres, y bajita, dilo todo, y bajita, 1,65, los tacones, todos son tacones, es mentira todo, en la tele todo mentira. Bueno, que digo, que dos secciones, una de ellas, vamos a poner en jaque a los invitados que entren por aquí, hoy le va a tocar a Tamara y ella no lo sabe. Mira a la otra cámara, a la otra cámara, que hemos cambiado, eso es, muy bien. Ahí está. Ahí estamos. Y Tamara no lo sabe, y la otra es cosa vuestra, ¿verdad chicas? De los técnicos, quiero decir. Claro, hombre, porque we have the power. Tenéis el poder, ok. Tenemos el poder de guardar cositas y luego ponerlas y esas cosas. Bueno, pues luego os preguntaremos de qué va esa sección, cómo se llama y nos lo contáis, ¿vale? Perfecto. Como decimos, vamos a tener el reportaje de David Bustamante. Eso es. La firma de discos. Que nos manda un saludo, bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Estáis aquí esperando a ver a quién? A Bustamante. Feliz con lo que tengo, oh, feliz con lo que siento, oh, oh, es que cada momento está lleno de ti. Hombre, hombre, hombre. Tacho el León está ahí siempre. Para Dani y para mi compi Emma, que os quiero. Un abrazo enorme. Espero veros pronto. Chao. Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa. Siempre hay solución para bailar la vida entera. Bueno, David Bustamante, el reportaje dentro de unos instantes. Ahora nos vamos a ir a la universidad para traeros toda la información universitaria de la mano de Chema Viejo. Esta edición de Aula 8 podríamos haberla hecho exclusivamente online. La vamos a hacer a través de la televisión tradicional, habitual, aunque este programa, como todos, estará colgado en el canal de YouTube de la Universidad de León. Y digo online porque vamos a hablarles de eso y del potencial que Internet tiene para la actividad empresarial y especialmente para la actividad comercial. La Universidad de León, que es muy consciente de esa realidad incontestable absolutamente del mercado, lanzó el pasado curso un título de experto universitario en comercio electrónico. Es un título propio de la universidad en el que se forma, se capacita a los alumnos en uno de los sectores comerciales con mayor potencial de crecimiento. En una realidad empresarial y económica tan dinámica, tan cambiante y tan impredecible, hay pocas cosas a las que uno pueda observar con seguridad y con certezas. Y que el comercio electrónico va a crecer extraordinariamente en los primeros años, pues es una de esas pocas realidades. Diego Martínez es presidente, lo sabe perfectamente, mucho mejor que yo, es el presidente de la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico de ALECE y es también uno de los profesores que intervienen en este título de especialista en comercio electrónico. Bueno, es constatar lo evidente, ¿verdad? Sí, el comercio electrónico ya ha llegado, la Internet es una realidad y este curso es una gran oportunidad para todo aquel profesional o estudiante o licenciado o emprendedor que quiera empezar a formarse e incluso emprender su propio proyecto. No es tan fácil vender a todo el mundo, pero sí las posibilidades que brinda Internet son enormes y el comercio electrónico solo hace que constatarlas. Además, Diego, hay también un aspecto interesante en el comercio electrónico. Ya no son solo productos manufacturados, que es lo que antes nos encontramos, cada vez más encontramos también servicios, por ejemplo, de consultoría, que se venden, que se comercializan y que se prestan a través de Internet. Realmente no hay sector que no esté sufriendo una especie de cambio. La consultoría tradicional, la que se servía un uso del servicio, se daba cara a cara, tenías que conocer a la persona, a día de hoy ya puedes encontrar a multitud de servicios en los que no hay una interacción física. Diego, ¿qué balance hacéis de esta primera edición del curso? Muy bueno, muy bueno, la verdad. Para ser la primera edición, las expectativas y los alumnos, las encuestas que les hicimos llegar a los alumnos, toda la información recibida fue muy buena. Había alumnos que tenían muchas ganas de montar su propio proyecto y la verdad es que hace ilusión ver cómo a lo largo del curso, yo di clase al principio y al final y ves cómo a lo largo del curso lo van desarrollando. La verdad es que eso da bastante, al final es lo que es la enseñanza. El curso lo dividimos en cuatro módulos. En el primer módulo hablamos de la idea, del modelo de negocio, que es lo más importante, sobre lo que se sostiene todo el proyecto. La segunda parte hablaremos de la parte tecnológica, de la herramienta, sobre qué plataforma tecnológica se va a sostener toda la tienda online. Y luego ya la tercera parte hablaremos del marketing online o cómo vamos a captar tráfico, que eso es un poco lo más complicado, porque Internet ofrece muchas posibilidades, pero la competencia es bestial. Entonces vas a tener que competir, como bien tú dijiste anteriormente, vas a tener que competir con empresas de todo el mundo. Entonces al final Internet el problema es captar tráfico. Entonces ahí vamos a enseñar a los alumnos cómo captar tráfico. Este curso no solo se tiene que ver con una oportunidad para emprender tu proyecto, sino también una oportunidad para trabajar, con comercio electrónico. Bueno, pues no de los títulos que está teniendo una mayor demanda y mayor comportamiento y al que le invitamos a descubrir a través de esa página web, curso.comercidoelectronico.es, la matrícula a la Fundación General de la Universidad en el edificio del Centro de Idiomas. Y esa convocatoria que ya es prácticamente inminente porque es el 2 de octubre. Bueno, pues les invitamos por lo menos a conocerlo, a descubrirlo y naturalmente a disfrutarlo. Diego, muchísimas gracias y que vaya muy bien esta segunda edición. Haremos un poco como tú, que ves a los alumnos al principio, al final, nosotros hemos hablado contigo antes de empezar, hablaremos cuando acabe. Vale, muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, y naturalmente gracias a ustedes también por su tiempo y ese cariño con el que siguen todo lo que ocurre en la Universidad de León. Nos vemos sin más la próxima semana. Será el jueves en Aula 8. Gracias, Chema. El próximo jueves más Aula 8. Por cierto, a estas horas Sara Martín está grabando en el deseo los programas del sábado y el domingo. Lo único que tienen que hacer, si quieren ver cómo lo hace, cómo lo hace el equipo de aquí de la 8 de Media Planet es acercarse hasta allí. Es verlo en directo para conocer antes que nadie qué contenidos vamos a tener y van a tener ustedes este próximo fin de semana, el sábado y el domingo. Porque nosotros no descansamos. De lunes a viernes, 8 Magazine León. De sábado y domingo, 8 Magazine Extra. Y es importante que si van al deseo, se descarguen el euro deseo, porque cada consumición tiene un euro de descuento. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues muy sencillo. Simplemente tienen que entrar en el Twitter de 8 Magazine Extra, arroba 8 Magazine Extra, en sus redes sociales, descargar el euro deseo y ya está. Hacerle una captura de pantalla, imprimirlo. Y ya está para poder tener ese descuento. ¡Feliz con lo que tengo! Veamos a ver, vamos a ver ya lo que contó David Bustamante a nuestra compañera Vanessa. Sí, un reportaje, pedazo de reportaje, porque como sabéis, hace unos días, el pasado jueves, de hecho hace una semana, David Bustamante estuvo en los soportales del Corte Inglés como tío de la firma de su nuevo disco. Y nosotros no nos lo podíamos perder. Hoy el Corte Inglés de León recibe a David Bustamante. Con 32 años y 14 años en el mundo musical, hoy nos presenta su nuevo single, Vivir. Venimos a ver a Bustamante. Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más. Lo demás ya no me importa, siempre hay solución. La verdad es que tanto ayer como el León, que ya ha salido a la noticia, es una celebración con toda la gente que lo hace posible. Es espectacular, después de tantos años, de tres años que había pasado de la anterior producción, ver que la gente sigue ahí, que sigue con más fuerza que nunca. No aspirábamos a tanto, sabemos cómo está todo el mercado, cómo está la industria de Dañada y todo eso, y ha sido brutal. Oro y número uno en la primera semana es más de lo que podemos pedir. Le da muchísimas gracias a todos los que hacen esto que sea posible. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ha dicho David Bustamante? Nada, saludo a la niña y nada, muy bien, muy majo. ¿Era lo que te esperabas? Sí, sí. Ya le conozco de más veces. ¿Te has puesto nerviosa a ver a David? Bueno, un poquito, sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Que te hemos visto ahí tener una mini conversación? Porque he venido de Asturias y entonces me decía que la sidra es muy peligrosa y le dijo que es más peligroso el vino del húmedo que la sidra, que él y yo estamos más acostumbrados a tomarla. Gracias, que os quiero, que muchas gracias por estar ahí siempre. La verdad es que soy un privilegiado y me siento muy querido en esta tierra. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado, que me la has robado. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado, que me la has robado. Dejamos a David Bustamante que siga firmando para todos sus fans ese nuevo single, Vivir. Ya sabéis, Dani y Emma, ahí tenéis un saludo de él. Para Dani y para mi compi Emma que os quiero, un abrazo enorme. Espero veros pronto. Chao. Para mi compartir este amor de los dos es soñar, es vivir junto a ti. Sé quien soy. Yo soy feliz contigo en mí, yo soy feliz. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti. Completamente libre, mi sueño es imposible, solo soy el dueño de la luna si estás cerca de mí. Contigo aquí, yo soy feliz. David Bustamante. Sí. Además nos manda un saludo a todos, a mí no me conoce. A Emma sí, porque con Emma he estado muchas veces a mí no. En el casting de Operación Triunfo, ya de aquellas. Madre mía. Algún día os lo cantaré, además tengo pruebas y tengo imágenes y tengo muchas cosas. A mí me gusta mucho esta canción porque da buen rollo y eso es importante. Sí, la verdad que transmite por lo menos sencillez, eso sí es verdad. No es una persona que aparente ser lo que no es. Es un buen cantante, canta bien y además parece buena gente, que eso es muy importante. Sí, bueno. ¿Qué? No, que nos vamos a ir a publicidad, pero es que tengo miedo a Tamara, uff. Ya. Porque claro, me va a valorar a mí y yo sé que lo va a hacer duramente porque no ha escogido imágenes para darme la corona rosa, lo tengo clarísimo. Pero bueno. Ya, bueno. ¿Y qué le vas a hacer? Marchar. No, no me dejaste marchar a mí la semana pasada, pues ahora tampoco te vas a ir tú. De hecho, vamos a ir a publicidad, yo voy a… te voy a coger bien de la mano por si acaso para que no te puedas escapar y volvemos en unos instantes. ¿Y qué te parece si mientras vamos a publicidad también le recordamos a nuestros espectadores cómo poder… ¿Qué? ¿Cómo poder participar en el juego de los cajones? Que todavía, todavía ese juego de los cajones no está abierto, se abrirá dentro de muy poco, pero tenéis que tenerlo en cuenta. Miren, miren. Participa en el juego de los cajones y llévate un montón de premios de comercios y empresas leonesas. Solo tienes que enviar un correo a 8magazinleon arroba rtvcil.es o escribir una carta a Avenida Reyes Leoneses número 33 bajo 24008. Eso sí, no olvides decirnos tu nombre y apellidos, edad, teléfono y localidad. Cada viernes en el programa, Emma o Dani elegirán uno de los e-mails o cartas recibidas esa semana. Si eres uno de los afortunados, te llamarán por teléfono y podrás abrir uno de los 14 cajones de nuestro armario. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Piénsate bien cual quieres, porque solo dentro de uno de ellos se esconderá el escaparate de premios. Si aciertas, todos los premios serán tuyos. Y si fallas, el escaparate irá sumando artículos cada lunes. Juega y gana con el juego de los cajones. Muy pronto en 8magazinleon. Esta semana en Rockpills. Y a continuación, nuestra agenda de conciertos. Lunes día 13, en el Gran Café León, concierto recomendado por Rockpills, Slam and Howie and the Reserve Men. Sábado 11 de octubre, a partir de las 9 de la noche en Espacio Vías León, final del octavo concurso de bandas locales de El Gran Café y Rockpills. Viernes 13 de diciembre, Festival Country Charro en Salamanca, con Dead Bronco, Urban Pioneers, The Fribon Brothers, Inblaug, Redneck Surfers. Domingo 26 de octubre, en la Sala B del KM, Arete, Estrogenuinas y Redneck Surfers. Sábado 18 de octubre, Coraline Boxing presenta Gran Velada de Boxeo en el Pabellón del Polígono 10. Lazareto es el nuevo disco de Jack White y el disco del mes en Rockpills. Fiesta, 24 aniversario del Gran Café y tercera temporada de Rockpills. Lunes día 27 de octubre, por primera vez en León, desde Australia, Deer River Regio, entrada gratuita hasta completar aforo. Viernes 13 de octubre, Coraline Boxing presenta Gran Velada de Boxing. Bueno, pues ya estamos aquí, después de la publicidad, después de avisarles lo que teníamos para ahora. Y la que tiene que temblar soy yo, ¿no? Y Silvia Clemente. Yo estoy muy tranquilo, porque a mí ya no me toca, ya me tocó la semana pasada pasar por la lupa incisiva de Tamara, que está con nosotros. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? Te has librado esta semana. Bueno, por lo menos estoy tranquilo. Y ella la otra semana también fue y la tocó esta también. Así que cuidadito. Escucha, yo... Solo te digo eso. Casi voy a pedir, voy a mandar un escrito ya, oficial, para que quede constancia de que yo no quiero pasar por este confesionario. Estás exento, ¿no? Pero son gajes del oficio. Nadie se tiene que molestar por pasar por la lupa de Tamara. No pasa nada. Además, yo creo que es una sección divertida donde... Todo de buen rollo, ¿eh? Claro, todo de buen rollo. Todo de buen rollo. Vamos a aprender mucho y nadie se tiene que enfadar, porque lo vamos a hacer con mucho cariño. Siempre desde el cariño. Hidracomprensión. Siempre. Hidracomprensión. Hombre, cariño y comprensión. Bueno, las coronas las has traído, por lo que veo. Sí, aquí están. Vamos a recordar cómo son las coronas o qué objetivo tiene cada una. Bueno, pues la rosita es la mejor de todas. Esta es... Vamos, no tengo nada que decirte de cómo vas vestida. Todo es estupendo y vas genial. O sea, el sobresaliente. La azul es un progreso adecuadamente, es decir... El bien. Bien, pero hay algo que falla, que te cambiaría por otra cosa, que te sobra... Algo así. Y la negra es la peor de todas, es que no vas nada apropiada, eso necesita mejorar, un suspenso como una casa, y que no pasas la criba. No. Yo no sé qué corona le pondrá hoy a mí. Miedo me da. Miedo me da porque si ha decidido repetir, es por algo. Porque me dio la rosa el jueves pasado. Sí, es verdad. Pero yo creo que me dijo, sí, tú relájate un poco con la rosa, que ya vendrán tiempos peores. A mí la azul. Vamos, yo creo que te has pasado, pero bueno. De mucho o de poco. De que querías la negra, ¿verdad? Yo estaba convencidísimo. Quería la negra. Estaba convencidísimo. Bueno, sí te va la marcha. Antes de valorarme, y yo no sé ni qué fotos ha elegido o qué vídeo, no tengo ni idea. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a valorar, si te parece, a la consejera de Agricultura, a Silvia Clemente, que vino hace unos días hasta aquí hasta León, nos visitó, y tenemos las imágenes. Y Tamara la va a analizar, no sé si muy duramente. Lo vemos después de cuento. Vamos a verlo, venga. Ahí la tenemos. Cuéntanos. Voy a ver. Bueno, Silvia, ¿qué te comento yo a ti? Llevas un look un poco navy, o sea, marinerito, azul marino, blanco, pero es que yo, de verdad te lo digo, o sea, de buen rollito. Yo no entiendo qué pinta ese pañuelo ahí puesto. Un pañuelo de leopardo con esa falda y esa chaqueta y esa, en plan marinerito, de repente, un esto como de leopardo, de vaquita, con eso fucsia ahí, no me pega ni con cola. Es lo único que le diríamos, ¿el pañuelo se lo quitaríamos? El pañuelo se lo quito y después me parece que va como muy, o sea, ha elegido un look como muy de señora, bueno, y de la pinza del pelo ya, ¿para qué queremos más? O sea, lo de la pinza ya, nada. Y va como muy de señora y yo creo, porque yo he estado mirando fotos de ella y otras veces va como mucho más juvenil y ahí como que se ha echado años encima. ¿Sí? Sí. Porque además hasta has buscado el año de nacimiento. Del 67. O sea, que es joven. 47 años y la he visto en fotos mucho más moderna, mucho más juvenil y ahí como que se ha echado un par de años encima unos cuantos más. Pero bueno, vamos, el pañuelo ahí no pega, no pinta, nada. ¿Qué tipo de pañuelo le pondría? O sea, fular o colgante. Bueno, estamos viendo los zapatos, ¿qué tal los zapatos? Bueno, normal. Los zapatos no digo nada. Mira, a ver si te toca el pañuelo. Yo te lo hubiese quitado. Directamente. Directamente, te lo hubieses quitado y aguantábamos más. ¿Y por qué lo cambiamos? Lo cambiamos o por nada, porque yo creo que ahí ya no eso, o si no, oye, ya que vas de estilo así más marinero, más navy, pues no sé, un azul marino. No sé, tampoco, es que ese, 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 por mucho que quiera ahí con el blanco, el negro y de repente con ese ribeto ahí, no, 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 no. No pinta ni, no pega ni con cola. No, así que yo te voy a dar, no voy a ser muy mala, te voy a dar la azul, porque te quito solamente eso, solo. ¿Del resto va bien? Sí, sí, se ha echado unos años encima. Luego también depende del acto al que tenga que asistir. Exactamente, pero yo por ejemplo ahí el pañuelo no pega nada. Silvia, el pañuelo, ese pañuelo, ¿con qué lo conjuntaríamos ese pañuelo? Para que no lo tenga que tirar, claro, porque me imagino que con algo sí que le pegaría. Sí, hombre, pues no sé, ahora mismo me has pillado ahí, no sé. Un vestidito igual le he ajustado. Un vestido, por ejemplo, no sé, un vestido, yo qué sé, un vestido negro, por ejemplo, como lleva eso en blanco, negro y tal, pues a lo mejor ahí le da el toque de color. Claro. Y siempre hablamos del toque de color. Muy bien. Por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver un reportaje que nos encanta a nosotros, nos encanta la ropa y la moda de esfera. Y hace unos días se celebró la Night Out, ya sabéis, de 8 a 11 de la noche, un 15% de descuento en muchos de sus productos y de sus artículos, pero de los nuevos productos de la próxima moda otoño-invierno. Vamos a ver este fantástico reportaje. Como cada inicio de temporada, la famosa marca de moda y complementos, Esfera, volvió a presentar su Night Out. Una fiesta destinada a todos sus clientes y en donde de 8 a 11 de la noche pudieron llevarse sus prendas y artículos favoritos de la colección Otoño-Invierno con un 15% de descuento. Como era de esperar, las líneas de hombre y mujer, pero también la colección infantil, fueron un auténtico éxito para los leoneses, que se acercaron hasta la tienda Esfera, ubicada en la avenida Ordoño II. En esta ocasión, la moda Otoño-Invierno se vistió de largo para ofrecer a los clientes las mejores prendas de abrigo, algunas de ellas de pelo, también mucho punto y ropa de entretiempo para este frío leonés que nos espera. Desde que renovaron su imagen hace un par de años, Esfera pone todo mucho más fácil al cliente amante de la moda, ayudándole a combinar cada prenda de una forma sencilla gracias a sus múltiples posibilidades. También en el apartado de bisutería y complementos, esta marca filial del Corte Inglés ofrece artículos exclusivos de su edición limitada Premium. Y después de llenar el armario, qué mejor forma de celebrarlo que con un cóctel de agradecimiento a la fidelidad ofrecido por los empleados de Esfera. En 8 Magazine León, ya estamos impacientes por descubrir con qué moda nos sorprenderá Esfera en las próximas semanas. Siente la exclusividad de Esfera. Viste a la moda. Y ahí es donde voy yo siempre, es decir, casi todos los looks que traigo al programa son de Esfera. De hecho, estoy ahora acostumbrándome a colgar fotos que me las hace Dani, por cierto, Dani o el otro Dani Ochoa, en mi Instagram, para que también veáis todo el look que puedo llevar cada noche en el programa. Y vayáis a Esfera y le echéis un ojo, lo probéis y os lo compréis, que hay cosas preciosas. No solo eso, hay que decir también, el look y los vestidos y lo que lleváis puesto bien en Esfera, pero el peinado. Peinado de Esfera no, de Emilia Vidal. Eso es, claro, claro, de Emilia Vidal. Solo le faltaba Esfera, ¿verdad? Por cierto, hoy viene, ¿te están llamando? Sí. Te llaman de Esfera, mira a ver. No, espera un momento, ahora mismo lo cojo. Bueno, yo es que estoy temblando, ponte tú ahí porque yo, de verdad, o sea... Espera, espera, toma más de una cosa, no quiero yo, voy a decirles que ahora no les puedo coger, entonces... Dile, Lolo, por favor, llámame en otro momento. En otro momento, sí, pero bueno, es que se me había pasado a quitar el volumen, fíjate, ¿eh? Que se me puso eso. Sí, en más a estas alturas yo te doy miedo. Yo prefiero quedarme aquí así, como que no quiere la cosa, por si acaso, ¿no? De verdad, a ver. Bueno, pues ahora llega el momento de valorar a Emma Rosa de nuevo. Ay, no te caigo. Ah, no te preocupes. Bueno, no te caigas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, vamos a ver dos cosas. Unas fotos y un vídeo. ¿Por qué empezamos? No sé, ¿qué quieres? ¿Fotos o vídeo? Por las fotos, venga. ¿Fotos? ¿Fotos? Vale, ahí las tenemos. Uy, esto ya hace tres años, ¿pueden ser? Dos años por lo menos. Yo tenía más pelo y todo. ¿Qué tal? ¿Os veis bien? Sí, yo, bueno, sí, normal. ¿Os veis bien, no? Hombre, yo, en cierto modo, la veo más guapa ahora. Tuve mucho atrevimiento cortándome el pelo, que conste. Yo te voy a decir una cosa. Que yo toda la vida veo el pelo largo. Yo te voy a decir una cosa. Ese pelo, ese pelo, no hay por dónde cogerlo. ¿Pero qué pelo? ¿Qué pelo? ¿El que tiene en la foto? El pelo que tiene en esa foto, no hay por dónde cogerlo. Yo fui a ver esa foto y me dio miedín. Raúl, vamos a ver una cosa. O sea, te echas años encima. Ese pelo corto y rizado, o sea, es que no te favorece en nada. Y ya, ese vestido bonita, vamos. Te hacieron patateros. Yo no sé si lo seguirás teniendo, o de dónde era, o de qué. No lo voy a decir. Vale, bueno, porque si lo tienes en casa, por favor, o sea, tira. Pero el color era bonito, ¿no? Bueno, por lo menos. No, tampoco. Oye, yo no tengo que opinar, a mí no me parece tan dramático. Pero tú la estás viendo ahora, la estás viendo en esa foto. De hecho, me quedaba el vestido un poco grande. Tengo más pecho del que soy. Pero que es que ese vestido, te daba años encima. Ya. Y el pelo, vamos, y esa flor, el por indio, eso que te has puesto ahí, vamos. O sea, es que, de verdad, o sea, es un cuadro. Es un cuadro. Un auténtico cuadro. Yo en estas fotos, fíjate el volante del vestido y todo. Yo en estas fotos tampoco me gustaba. Tengo que decirlo. No, no, no. No estás nada favorecida. Ahora mucho mejor, hay que decirlo. ¿Hay más fotos? Fotos no, pero tenemos un vídeo. Vamos con el vídeo entonces, venga. Ay, madre, a ver. ¿Qué vamos a ver? Uf. Yo os voy a contar la historia de esto. Yo estaba tranquilamente en mi casa y veo un reportaje que pone, está en Marrosa Posada, va a hacer un reportaje, una entrevista a Locampos. Yo, que me encanta Locampos, que soy muy de cotilleo, las cosas como son. Yo que me gusta, yo digo yo, voy a ver la entrevista. Yo cuando veo en Marrosa Posada, con esa guisa ahí puesta, o sea, tú te crees, así, para ti, para mí, de buen rollo. Sí, sí, ahora que nadie nos está viendo. Así que nadie nos ve, porque no nos ve nadie, tú y no dices nada. O sea, tú me quieres decir, me puedes explicar, ¿cómo le vas a hacer una entrevista a Locampos? A Locampos. A Locampos, sí, a Locampos, al gran Locampos, vestida así, que parece que ibas a comprar el pan. Tú me lo vienes, me quieres a mí contar, ¿cómo narices vienes así vestida? Tengo una explicación. Pues ya puedes ser bueno. Sí, te juro que tengo una explicación. Y además, es una buena explicación. Yo había quedado con Jesús Locampos, que iba a venir a lo largo del día. De hecho, esa entrevista no se hizo por la noche, sino se hizo por la mañana. Y me dice, por la mañana, señores, yo no vengo así a trabajar normalmente, maquillada, peinada, yo vengo normal, ¿no? Pues normalita. Y esa mañana, yo le había dicho, bueno, el día anterior por la tarde, le había dicho a Jesús, si vienes por la mañana, avísame, porque tenemos que preparar la cámara, tenemos que preparar el plato y tenemos que preparar absolutamente todo. De repente se presenta por la mañana y me pilla, pues así, así es como me pilla, sin peinar, sin maquillar. Y digo, no pasa nada porque tengo ropa en mi taquilla, tengo maquillaje en mi taquilla, tengo la plancha en mi taquilla, me plancho el pelo, me peino, me maquillo, una serie de cosas. Y me he visto como Dios manda. Cuando he hecho mano al bolso, no tengo las llaves de mi taquilla en el bolso. No puedo peinarme, no puedo maquillarme, no puedo vestirme, cambiarme de ropa. Y esa entrevista tenía que hacerse sí o sí. ¿Qué pensaría Locampos? ¿Qué pensabas? ¿Que lo había hecho? ¿Por qué sí? Vaya imagen, vaya imagen. No pasa nada. Estoy de acuerdo. Y encima tenía un herpes labial. Para más sin reír. ¿Eso no lo has visto? Eso, mira, pues eso no me fijé. Pues encima tenía un herpes. Menudo cuadro. Madre mía. Bueno, sabes lo que te vas a llevar, ¿no? No hace falta que te lo diga. Vamos, porque no existe un color más oscuro que el negro. Que si no... Vale. Mira, bonita. Yo creo que me lo merezco, sí. O sea, la semana pasada de una rosa como una casa, porque iba ella muy pibón, pero hay que reconocer que aquí vas como un cuadro, hija. O sea, la palabra es cuadro. Pero ni de Picasso ni de algo. Oye, defiéndame, compañero. No la defiendas. A mí me parece que es demasiado exagerado. ¿Qué no? Pero bueno. Oye, vamos a ver. Pero vosotras habréis. Pero vamos a ver. A ver si os pensabais que tú ibas a ser aquí todo, uuuh, guay, tamarina, viene aquí, os da las rosas a todos. No, y que cuando sales en la tele tienes que salir como yo manda. Si yo la entiendo. La negra, Pati. Yo lo siento. Bueno. Pues dicho, queda. Yo no te lo tomes mal por ella. Yo te digo una cosa. A ver, esto es todo enamor y con cariño. Es con amor y con cariño. Yo quiero saber otra opinión. Quiero conocer otra opinión. A ver. Sara y Patricia, por favor, ¿qué opináis vosotras? ¿Me merezco la corona negra? No la hay más negra. Pues mira, más negro que esto. Pero bueno, no. Yo es que no he encontrado una gama más negra. Con cariño, Emma, con cariño, ¿eh? Todo esto es con cariño. O sea que vosotras estáis de acuerdo. Bueno, si es que es verdad, si es que no. Decidme, ¿es un cuadro o no es un cuadro? Es un poco cuadro, pero tiene su excusa también, ¿eh? Bueno, yo ahí no digo nada, pero... Creo que Sara piensa que estabas muy guapa. Sara Fernández, tú pedido. Hola, yo pediría la corona más grande, si pudiera ser. Si no, ni más negra, más grande. Más grande, vale. El próximo día la traigo. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Oye, por cierto, lo que sí que tengo que tener... Oye, también nos ofrecemos a que nos critiquen a nosotras, ¿eh? No hay ningún problema. Por la espalda, ¿no? Tomo nota. Sí, solo se ve en la espalda. Toma nota, Tamara, da igual, pero oye, lo que sea. Yo tomo nota. No, lo que tengo que tener cuidado, y Dani, tienes que ir avisándome, porque un día vamos a tener un susto. A ver. Un día se me va a ver todo. En serio, no sé cruzar las piernas como Dios manda. Soy un poco... Por eso yo siempre pido y reivindico la mesa. La mesa nos ayuda para esas cosas. A mí, bueno, a mí no hace falta, pero para ti a lo mejor, para no llegar a esa situación, hay que tener cuidado, ¿sí? En la próxima semana, el próximo jueves, no sé quién será el protagonista en esta sección, o la protagonista, pero hay tres coronas. Sí, sí, tres, tres. Y esta, ya veis, la rosa no se la llevaba a nadie. O sea, hay que currárselo mucho para llevarse la rosa. Yo lo he consultado con la almohada. O sea, la rosa no se regala. Pero yo, que soy una persona muy vengativa... Me voy a vengar, pero de otra forma. Yo no sé de moda como tú, pero sé hacer un programa, o eso creo, por eso estoy aquí. Y hemos puesto en marcha una sección. Una sección que va a tener lugar cuando a Dani y a mí nos dé la gana. Una sección que va a tener como protagonistas a uno de los invitados que pasen por el programa, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Y es una sección que se estrena hoy. Y como se estrena hoy, y la única invitada que tenemos hoy es Tamara, le va a tocar a Tamara someterse a esta sección. ¿Y cómo se llama esta sección? El Trabálinguas. ¡Adiós, adiós, adiós! Y este es el Trabálinguas que ha tocado hoy. Vamos a leer, los voy a leer yo. Hay chicas chachareras que chacotean con chicos chazos y un chico mete al sillón de la chepa un chichón por chirrichote. Y el chiste y lo chocante es que la chepa se le ha chafado con la hinchazón del chirlo. Este es un Trabálinguas, te voy a dejar aquí la hoja por si no lo ves desde aquí, que tienes que hacerlo lo más rápido posible. Hay chicas chachareras que chacotean con chicos chazos y un chico mete el sillón de la chepa y un chichón por chirrichote. Y el chiste y lo chocante es que la chepa se le ha chafado con la hinchazón del chirlo. Pues yo te doy, yo te doy el azul, el coro en azul. Va, muy bien. Muy bien, muy bien, bueno, bien, ¿no? Bueno, venga, va, tanto chichichichochos. Dani te ha tocado. No, yo no lo veo. Venga, va, sí, dale, venga, va, va. Escuchad, que yo no lo voy a leer. Venga, va. Las chicas chachareras que chacotean con chicos chazos y un chico mete al sillón de la chepa un chichón por chirrichote. Y el chiste, y lo chocante, es que la chepa se le ha chafado con la hinchazón del chirlo. Muy bien. ¡Madre mía! Bueno, pues el trabalenguas, el trabalenguas. Esa es nuestra sección que sorprenderá a uno de nuestros invitados a lo largo de la semana. Un día, no sabemos cuál, no sabemos a qué invitado. Así es que prepararos todos los que os acerquéis hasta aquí, porque os puede tocar a cualquiera. A cualquiera. Bueno, pues ya piensen dos veces si quieren venir aquí a... Piénsesele por si acaso. Yo voy a seguir viniendo. Chicos, bueno, chicas, en este caso, Patricia y Sara, no sé si os podemos ver. Sí, por supuesto. ¿Os podemos ver? A ver, que nos vemos. Esto está hecho. Hola. Ahí estáis. Más que nada porque hemos presentado una sección nueva, el trabalenguas, pero vosotros ya nos habéis avisado en el primer bloque antes de publicidad, hace un ratito, que tenéis otra sección preparada para un día de la semana, que no sé si será el jueves, el viernes, ya miraremos a ver. ¿En qué consiste, chicas? Bueno, pues es un poco como lo que hace Tamara con la ropa, estas críticas o buenas o tal, pero pues con las pequeñas o grandes meteduras de pata que tienen todos nuestros compañeros, incluidas nosotras también, que también hablamos fatal. Pero bueno, esos gazapillos y tal, pues Dani, que aquí todo se graba, te lo dije el otro día, no sé si te das cuenta que hay tres cámaras ahí que graban. Entonces va a ser... ¿Y por qué dices eso? No sé, hola, ¿me ves? Hola. ¿Nos grabamos? Es decir, que... Esto queda para la posteridad, eh. Los técnicos lo que vais a hacer es guardar todos esos gazapos que cometemos los presentadores de La Ocha León. Me imagino que también políticos o gente muy conocida, rostros conocidos de la sociedad leonesa en alguna rueda de prensa o en alguna entrevista que se haga, que hay muchos gazapos, los vais a guardar y después nos los vais a sacar. Sí, claro, claro, claro. Nos vamos a aprovechar de que todo se graba para enseñar, pues, bueno, esas pequeñas meteduras de pata. ¿Y cómo se llama esta sección? Pues, ¿me lo puedes repetir? Y no es una pregunta, eh. No, 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 ya sabía yo. ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes repetir? Así se llama. ¿Si puedo adelantar algo? Una cocina pequeña. Dani. ¿Qué? Tiembla. Yo no sé si hacer un programa de televisión nos va a beneficiar, ya te lo digo, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Es lógico porque, claro, como estamos todos los días, pues... Seguro que va... Bueno, depende de lo que saquéis, eh. Yo quiero ver eso antes. Yo quiero ver eso antes de que saquéis nada, porque ya estoy ya de tomas falsas hasta la nariz. Ya, eres un poco el protagonista, eh. ¿Eh? Que eres un poco protagonista de estas cosas, eh. Bueno, pero a ver, no me importa... Vamos a ver, no me importa, si lo tenéis así decidido, empezar por mí. Porque, bueno, por mí, por Emma, es lógico. Luego hay que explayarse con los demás, con las personas a las que vamos a grabar habitualmente. Sí, sí, con compañeros, con Germán, con Mónica, con Chus. Con Germán, con Mónica, con... Con todos. Con el alcalde de León, con el alcalde de otro pueblo, con el presidente... Todos meten la pata, todos meten la pata. Bueno, pues, gazapos y meteduras de pata en Me lo puedes repetir dentro de muy poco en 8 Magazine León. Gracias, chicas. Adiós. Adiós. Nos vamos a ir, pero recordamos que en cuanto se termine este programa hay Informe León con Mónica Morciego. Tres temas muy interesantes. Es el 130 aniversario del tren León-Asturias. Un reportaje, un amplio reportaje de la iglesia de San Martín de Tours, de Villarejo de Órbigo. Y van a hablar también de las campanas de San Isidoro, que algunas de ellas son centenarias. Tres amplios reportajes, muy desarrollados y además bien informados. Se informan muy bien nuestros compañeros. Muy interesantes para nosotros, para los leoneses. Y luego después de Vino es por mi barrio con José Ramón Bodega y la programación de la 8. Por cierto, nos da tiempo todavía acercarnos, si quieres, hasta el Deseo, porque están grabando el programa del fin de semana. Están grabando el programa, el 8 Magazine Extra, desde ahí, desde Deseo. Así que si queréis, os invito a tomar algo allí. Venga, pues vamos. Nos vemos mañana, a las 9 y media de la noche. Adiós. 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 Vamos, vamos. Cuidado, vamos. Cuidado, vamos. Cuidado, vamos. Cuidado. 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 Cuidado.